Entonces, ¿ahora todos invertimos en criptomonedas de inteligencia artificial? Ya hemos pasado por esto tantas veces que no volveremos a caer por el mismo barranco, ¿cierto? Aprendimos del auge de las ofertas iniciales de la moneda ICO, los tokens de finanzas descentralizadas, los tokens no fungibles y los juegos Play to Air, ¿verdad? Probablemente no, ¿cómo sé o qué me indica que no? La nueva fiebre del momento en el mercado de criptomonedas, ahora todos hablan de los tokens de inteligencia artificial, como la nueva oportunidad de oro para invertir temprano. El discurso es el mismo con las tendencias anteriores. Llegó para quedarse. Revolucionará el mercado. Estas y sus larguísimas etcéteras de lugares comunes y palabras que, a mí, a estas alturas, no hacen sino generarme suspicacias. Pero antes de desglosar por qué me parece que esto está destinado al fracaso como tendencia, quiero aclarar que esto no significa que meter dinero en token de IA no puede ganarte ganancias. Algunas serían altísimas, por supuesto que sí, tal como ocurrió con algunas ICO, DEFI, P2EARN o cualquier otro boom que haya vivido el mercado en sus pocas más de una década de existencia. Así como hemos visto a traders de renombre anunciar públicamente que no invertirán como locos en estos tokens de moda, también hay otros que no paran de hablar del tema para sus decenas de miles de seguidores. En el medio, entre la tendencia y los influencers del trading, están los entusiastas promedios de las criptomonedas. Les gusta genuinamente la nueva tecnología, pero en realidad se la pasan intentando cazar el próximo token que se dispare y los haga rico de la noche a la mañana. Pero en el camino suelen realmente perder dinero, por cada tendencia no trae sino más basura que proyectos sólidos y duraderos. La fiebre de los P2N se parece a las del ICO como las de las DEFI, los NFTs y ahora los token de IA. Por supuesto que hablamos del tema. En mi rol particular, mi labor me obliga a reportar cosas como el auge de los token de IA. Hemos publicado noticias al respecto y no me parece un problema porque es una realidad y nuestra obligación es informar al respecto. Es cierto que los tokens relacionados de alguna forma con herramientas de inteligencia artificial se han disparado este año. También es realidad que es la tendencia con tokens más ganadoras en términos porcentuales y lo otro verdadero es que todo el mundo está hablando de ello. Pero cada realidad y particularmente cuando se trata de los mercados debe conllevar advertencias. Y no en letras pequeñas, sino en una claramente visible para así intentar evitar el futuro derrumbe. No te harás millonario necesariamente comprando un token de IA que veas promedio por algún gurú en Twitter. Puede que hagas algún dinero e incluso puedes que ganes mucho, pero también puedes terminar con un token sin utilidad y valor nulo si te dejas llevar ciegamente por la tendencia. No soy quien para decirles a nadie qué hacer o no, mucho menos con su propio dinero. Entonces, la reflexión me lleva a algo muy sencillo. Si al tratarse de una tendencia hay muchas oportunidades, pero como todo tiene su riesgo. Mucha gente logró ganancias absurdas en el boom de las DEFIs. Otros llegaron a tener los juegos P2N como trabajo y principal fuente de ingreso de hogar con necesidad. Pero cuando el humo del hype se disipa, el horizonte suele dejar montones de criptos regadas en el suelo. Si puedes evitarlo, no seas víctima de esto. No veas tu dinero en el suelo cuando la moda cambie a otra cosa nueva que llegue para quedarse y revolucionar al mercado. El problema es que además la IA es una tendencia completamente externa al mercado de criptomonedas. A diferencia de los otros casos, que nacieron como iniciativas ligadas a un mercado en constante expansión y crecimiento, los token de IA no buscan más que apalancarse en una tendencia externa. Sí, la IA llegó para quedarse, pero sus herramientas y su potencial como muestran los casos de ChatGPT o MidJourney, ¿esto lo hará una inversión permanentemente beneficiosa en el mercado de criptomonedas? Yo no lo creo, ya vendrá otra cosa que colmará la tensión de los incautos. ¿Quieres montarte en la ola? Adelante, pero puedes hacerlo bien, estudiando cada cosa en la que piensas invertir antes de hacerlo, entendiendo los riesgos y midiendo las consecuencias si tu apuesta sale mal. No tiene sentido perder la casa por solo la posibilidad de ganar como nunca antes.